Música Tras un trabajo conjunto entre la Policía Paraguaya y la Policía Civil del Brasil, se pudo lograr la detención de Ibar Pérez Corradi en la ciudad de Foz de Iguazú, fronteriza con nuestro país. Sin embargo, el ministro del Interior Francisco de Vargas prefirió no entrar en detalles. Los detalles de la parte de inteligencia que se llevaron a cabo por parte de la Policía Nacional del Paraguay y la Policía Civil, por supuesto no los vamos a desvelar en este momento. El propio comandante de la Policía Nacional se trasladó hasta el Alto Paraná para colaborar con esto. El asunto que hoy día está capturado, que la voluntad del superior gobierno está cumpliéndose. Tras su detención, el presunto narcotraficante argentino fue trasladado en una avioneta desde el Brasil hasta el Grupo Aerotáctico de la Fuerza Aérea en Luque. Ya en el lugar, durante la inspección médica, se pudo comprobar que Ibar Pérez Corradi se realizó un procedimiento para borrar sus huellas dactilares. Las huellas dactilares, ¿qué más? Sí, o sea, no tiene, se ve que algo se hizo para sacarse las huellas. ¿De todas, de todos los huellas? La fiscal Sandra Quiñones comentó además que el detenido negó en todo momento ser Ibar Pérez Corradi. Me dijo que necesitaba un lugar seguro de reclusión, le pregunté por qué. Me dijo que se llamaba Rodrigo Gómez y le dije por qué me pedía seguridad. Y me dijo que lo estaban confundiendo con Iván Pérez Corradi. Posteriormente le dije, pero por qué, ¿quién lo confunde? Y bueno, me solicitó las medidas ya que es Iván Pérez Corradi. Que toda la vida vivió ahí. Si bien Ibar Pérez Corradi tiene un proceso judicial pendiente en nuestro país por producción de documentos no auténticos, con la falsificación de una cédula de identidad y de un pasaporte, la fiscal Sandra Quiñones explicó que se buscará un mecanismo legal para extraditarlo a su país de origen argentina, donde tiene pendiente otra causa judicial por triple homicidio y narcotráfico. Con imágenes de Jaime Boicha informó Claudio Genes para ABC Color.